Yo creo que este es uno de los días más esperados para todos los venezolanos en los últimos tiempos. Aquí, Víctor, le estamos demostrando al mundo, y sobre todo también nos lo estamos demostrando a nosotros mismos, que no queremos este gobierno, que hay que cambiar, queremos elecciones, queremos que liberen a los presos, queremos que los militares defiendan a nuestra gente, que somos todos el mismo pueblo. Yo creo que a partir de hoy nos llenamos de energía y sobre todo no podemos dejar la marcha. No podemos dejar la pelea, porque si queremos un cambio para tener una Venezuela mejor, tenemos que hacerlo así, como lo estamos haciendo hoy, en comunidad. Qué increíble como hemos podido montar este evento en solamente tres semanas, sin parafernalia, solamente con el apoyo, la alegría de la sociedad civil que quiere un cambio democrático, que no quiere más este gobierno y quiere hacerlo así, mira, a través del voto.